Me enviamos En sus besos Y yo te recuerdo Cuando tú Me hacías sentir Volando en el cielo La noche en su cuerpo Y en día te pienso Si volveré A amar así ¿Acaso es el miedo? Ya no aguanto este dolor Mil veces te pedí perdón Tengo roto el corazón Y dejarte sé que fue mi error When you feel like it's still Yo no sé si vuelvas a mí When you fail When you fail You just fail Yo no sé si vuelvas a ti No sé si vuelvas a ti Con otros labios bailé Estos besos los dejaste Tatuados aquí en mi piel Había otra mujer Pero solo fue pa' complacer Me dejaste oliendo tu perfume Me dejaste hambriento y con ser Salte un rato de mi mente Porque estoy consciente De que ahora solo puedo pensar en ti Solo en ti Salte un rato de mi mente Porque estoy consciente De que ahora solo puedo pensar en ti Solo en ti Cuando tú no sé si vuelvas a ti Cuando tú no sé si vuelvas a ti Cuando tú no sé si vuelvas a ti No sé si vuelvas a ti Cuando tú no sé si vuelvas a ti No, no, no